Todavía me exiges, me olvides tu sonrisa y borres de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuanto más te querías, te hubieras ido antes Porque no te notaste cuando aún no era tan indifensable Me pides que te olvides cuando entiste todo para enamorarme Para que estabas jugándome por el que diablo te obligaste a amarte y luego te alejaste Si hubieras ido antes, no creo que merezcan que mi corazón tiren a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué regresabas con tanta tebrura y con tanta dulzura? Si hubieras ido antes, que aquí ya no tendría estas ganas de besarte